hola amigos bienvenidos saludos a todos los que nos están viendo en nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua estamos trabajando en esta ocasión verdad la camioneta prado motor 1 caseta y tenemos ya estamos en la parte de la limpieza del motor montada en su bastidor verdad y aquí tenemos parte de los repuestos que vamos a estar instalando el kit de overhaul estar cambiando todo lo que es empaquetería verdad aparte vamos a poner el empaque de la culata a las siguientes medidas en estos empaques hay varias medidas dependiendo de lo que se le está botando a la culata a la culata le estamos haciendo una rectificación entonces se le va a poner la medida B verdad es más grueso se puede ver la diferencia la estamos poniendo original verdad todos todos los repuestos que estamos poniendo son repuestos japoneses para garantizar el trabajo ya pasamos dejando ahí por el torno los sellos y las guías porque eso se le está cambiando a la culata y vamos a poner verdad los anillos Rick verdad buen anillos estamos poniendo muy buen anillos para garantizar las conchas taiyo verdad japón también vamos a poner los axiales y vamos a poner las de bancada taiyo más los calentadores japoneses y aquí tenemos los pistones vamos a poner estos pistones para garantizar el trabajo aquí tenemos también verdad este lo que es la parte del cigüeñal solamente va pulidito el cilindro va a ir pulido tenemos parte de lo que son los frenos de la caja porque vamos a cambiar los frenos ya que la camioneta está presentando problemas en esa parte y se le está haciendo cambio de boquillas mantenimiento a la bomba inyectora y al turbo quisiera ver aquí vamos a hacer una cosa vamos a ensayar un poco lo que son los anillos ya que me decía el cliente pues la superficie de los cilindros se mira bien no tiene rebaba ya se midió con micrómetro está bien pero eso lo vamos a mostrarle aquí rápidamente para que ustedes miren la apertura del anillo ahí como se ve pueden ver ahí se mira súper bien por eso es que no vamos a encamizar vamos a ver en el otro para que ustedes pueden verlo por eso es que no vamos a encamizar porque se mira bastante bien no 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 se mira con necesidad de hacer ese trabajo miren ahí muy bien la apertura verdad ah que David que tenemos que meter la galga ahí sí claro se tiene que meter la galga y se tiene que se midió con micrómetro pero también se puede ver ahí la apertura se mira bastante bien verdad no no tiene no tiene problemas este cilindro ni los otros que hemos estado revisando súper bien entonces eso es para qué vamos a ahorrar al cliente aquí porque podemos hacer encamizar pero entre camisa y trabajo de torno se pueden gastar otros 500 dólares entonces lo que queremos nosotros es que el cliente pues haga su trabajo pero también pues que no vaya a gastar más de lo necesario verdad entonces aquí estamos trabajando directamente con todos estos implementos vamos a después de estar presentando lo que es la parte de lo que es la caja así que gracias al señor estamos vamos avanzando gracias a nuestro cliente por confiar en nosotros y a todos ustedes si necesitan hacer algún trabajo de mantenimiento de motor overhaul aquí estamos a la orden tenemos bastante experiencia en toyota y honda y kia chevrolet el señor los bendiga y hasta la próxima y